¡Suscríbete! Me tiemblan las piernas. Vince, no puedes tratar de enfrentarte a esta gente. Sé por qué lo has hecho, pero no puedes. ¿Quién sabe a dónde te iban a llevar? Tengo que manteneros a ti y a Zoe a salvo. Tengo que hacerlo. Ser valiente es bueno, morirse no, ¿vale? Sí, de acuerdo. Papi, ¿te han hecho daño? Cariño, estoy bien. En dos días estaremos en St. Louis, y será como si nada de... Chicos, no vamos a ninguna parte. ¡Joder! Es Dante. Él nos sacará de esta. Tienes más fe en él que yo. ¡Joder! ¡Qué huele! ¡Qué huele! La buena noticia es que en Arizona el robo es un delito de grado 3. Podríais iros solo con una trastencia. La mala es que habéis robado en mi casa. Paludos. Y me disparó. Si no hubiera llevado el chaleco. ¿Cómo nos han encontrado? Alguien ha llamado al 911. Jay, comprueba que no puedan entrar por detrás. Si sois un poco inteligentes, me ahorraréis un disgusto y os entregaréis. Apagáis el teléfono. Os llamaré para negociar vuestra rendición. No hablaremos con este mamón. ¿No? ¿Has llamado tú al 911? He llamado y lo he dejado descolgado. Aquí somos un blanco fácil. Yo digo que sigamos con el plan y nos llevemos a un rehén. En la puerta hay una cadena. No hay forma de entrar. Tyler. No sé. Quizá deberíamos entregarnos. No lo digas. Romero está impaciente. Y estos policías pueblerinos no saben hacer la O con un canuto. Lo mejor es esperar. ¿Lo coge alguien o qué? La policía os va a pillar y os va a meter en la cárcel. O paras o te vas al rincón. ¡Eh! No le hables a mi nieta de esa forma. Tiene seis años. Solo dice lo que piensa. Eso. Digo lo que pienso. ¡Basta! La siguiente persona que hable se va a la oficina de atrás. Hay otro teléfono ahí. Si pudieras llamar a Dante sin que se enteren. No vas a llevar a nadie a esa oficina. Créeme. Lo haré. Sin ofender. Pero perro ladrador, poco mordedor. Venga, se acabó. A la parte de atrás. No. No nos separes. Se estará calladito. Michelle, no pasa nada. No está bien. Nada de esto. Está bien. Creo que ambos necesitáis un castigo. Jay, asegúrate de que nadie coja el puto teléfono. Calladitos, ¿eh? Que no tengas que venir otra vez. ¿Qué ha sido eso? Hay otro teléfono. Si el sheriff llama otra vez. Bien pensado. Puedes soltarte las manos. Nada. Está demasiado tensa. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Con fricción. Utilizamos tijeras. O con tijeras. ¿Puedes? ¿Puedes tirar esos lápices al suelo? Eso es. Se va a caer. Intenta amortiguar el ruido. Voy a toser. A la de tres. Uno. Dos. Si son los polis, seguirán llamando. ¿Llegas a coger las tijeras? Ya. 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 Rápido, yo bloqueo la puerta. Estoy en el motel Desert Dream. ¿Puedes ponerme directamente con el sheriff? Al habla el sheriff Romero. ¿Con quién hablo? Me llamo Vincent Walker. Yo y mi familia. Somos rehenes. Tranquilo, Vince. Puedo ayudarte. Pero primero tienes que relajarte, ¿vale? No me queda mucho tiempo. Vale. ¿Qué puedes contarme de lo que está pasando ahí? Los responsables de esto son tres. La encargada ha dicho que son los chicos, Holt. No jodas. Bueno, eso explica algunas cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Es una larga historia, pero esta noche se le pone punto y final. ¿Qué más? Vas bien. Sigue. El hermano pequeño, ese al que llaman Jay, es solo un crío. No creo ni que quiera estar aquí. Seguro que lo han obligado. Pero está bien saber que hay un eslabón débil. Para todos. ¡Eh! ¡Han bloqueado la puerta! Mierda. Vince, esta puerta no aguantará. El hermano mediano, creo que se llama Dale, también parece impredecible. Sí, ese es Dale. Hace unos años lo pidi atracando al dueño de una licorería y desde entonces veré que eso es culpa mía. Me quedo sin tiempo. Escucha, Vince, vamos a poner fin a esto y mucho más rápido de lo que crees. Tú mantén los ojos abiertos, ¿vale? La próxima vez que hables con uno de mis rehenes sin avisar, lo llevo a la ventana y le pego un tiro. Que tu gente se mantenga a 30 metros y no volváis a llamar. ¿Qué les has contado? Nada, no he tenido tiempo. ¿Me estás mintiendo? No, si casi no se han dicho ni hola. Estos policías trabajan para el condado, pero le son leales a él. Y no le importamos ninguno de nosotros. ¿Y a ti sí? Dejaros solos ha sido una pésima idea. ¡Suéltame! ¡Me haces daño! No deberíais haber venido a Turro. Veamos. Doce años como mecánico de vuelo. Un buen puesto. Y un día, ¡bam! Pedazos del motor por todo el hangar. Dos trabajadores hospitalizados, otro en la morgue. Y todo eso porque te dejaste una tuerca suelta en un DC-10. No, no fue culpa mía. Fue un disco de compresión defectuoso. La aerolínea recortó el presupuesto. Yo avisé, pero... Sigue siendo su palabra contra la de ellos. Yo le aconsejo. Que firme el papel. Coja el dinero. Es una oferta generosa. Es chantaje. Si firmo, se acabó mi carrera. Mira, quédate el cheque. No me da ni para un año de alquiler. Yo lo que quiero es volver a mi trabajo. Señor Walker, con todo el respeto posible, no volverá a trabajar en una aerolínea. Hágase un favor. Coja ese bolígrafo. Puede meter un pechareazo y el bolígrafo por el culo. Así que sí que tienes unas pocas agallas, ¿eh? ¡Mierda! ¿Hola? Perdona. Seguramente estés liado con las cajas. Acabo de recoger a Showbiz de natación. Llegaremos en nada. ¿Va todo bien? Sí, sí. Acabo de tener un sueño rarísimo. Estaba en la oficina del abogado. ¿Un sueño? ¿A esta hora del día? Mientras estaba con las cajas, estaba soñando sobre nuestra nueva vida en Missouri. Mientras todo esté bien empaquetado y listo para el casero. Importante y un poco agobiante, pero... Tengo un buen presentimiento, Vin. Llegaremos a las siete. He pedido chino para cenar. ¿Showi? Disculpa, tengo que irme. Claro, bien, pero... No puedo creer que me haya dormido. Vale, grandullón. Tienes hasta las siete para dejarlo todo impecable y preparado. ¿Por dónde quieres empezar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, platos listos! Supongo que algunos sueños no llegan a despegar. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué toca ahora? ¡Ah, mira esa carita! Es como si hubiera pasado una eternidad. Vale, ya estoy en la recta final. ¿Sabes? Nos comimos un pudín de chocolate el día que llegamos aquí. ¿Por qué no hacer lo mismo? No, sé fuerte, Vince. Aléjate del chocolate. ¡Papi! ¡Hola, bichito! ¿Qué tal el último día? Supongo que bien. Milly me ha dado su dirección, pero la voy a echar de menos. No, si lo entiendo. Es un cambio importante para todos. Le mandaremos una carta desde St. Louis. Vale, tengo que ayudar a mami. ¿Por qué no vas a ponerte el pijama? ¿Vas a acostarme tú hoy? Claro, jovencita. Hoy has trabajado mucho, así que he pillado lo que más te gusta. Gambas. Oye, ¿han llamado los de la mudanza? No. Sé que dije que casi había terminado, pero... ¿Qué ha pasado? Lo he intentado, de verdad. No sabía que quedaba tanto por hacer. En cuanto al aire acondicionado, ya no debería ser responsabilidad nuestra. Opino lo mismo, pero sé lo que dirá nuestro casero. Si lo rompes, lo pagas. Lo siento, cielo. Lo he intentado, pero no he sabido. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, pero el sueño que he tenido sobre... Nada, no importa. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando me echaron de la oficina de impuestos? ¿Que te aseguraras de llevarte todos los bolígrafos? No. Me dijiste que el cambio solo te afecta cuando dejas de intentar que suceda. Y tenías razón. Si no me hubieran echado, no habría acabado la solicitud del doctorado ni habría conseguido el trabajo en la universidad. Lo pillo. Hay que ver el lado positivo. Por eso he hecho... Pudin de chocolate. ¡Tachán! Vincent Walker. Se te da muy bien convencer a una señorita. Vale. Te libras de no haber hecho las tareas. Me muero de hambre. Zoe ya ha comido, pero yo no he podido en todo el día. La acuesto yo. Tú come tranquila. Venga, vamos a ponerte el pijama. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal llevas la mudanza de mañana? ¿Tienes ganas? Soñé que los de la mudanza se llevaban mi... mi lámpara. Tenía mucho miedo, porque no puedo dormir en la oscuridad. Hace poco tuve una pesadilla sobre algo que no me puedo quitar de la cabeza, y ojalá pudiera. ¿Era sobre la oscuridad? No, pero la cosa es que los sueños a veces intentan decernos algo. ¿Como qué? Cuando tenemos miedo de algo, como la oscuridad, la imaginación puede hacer que parezca mucho peor. Pero cuando sale el sol, te das cuenta de que no había nada que temer. Hasta que oscurezca otra vez. Intenta dormir un poco, ¿vale? Te quiero. De aquí a la luna. Quiero que venga, mami. Espero que la empresa de mudanzas aparezca mañana. ¿Qué les cuesta enviar un mensaje de confirmación? Ya está. ¡Mami! Ya voy, cielito. Bueno, ahí está. Seguro que son ellos. ¿Quién es Bruce? ¿Por qué no hay luz? Es un corte de luz. Nos pasa siempre. No es un corte. Es el sheriff de los cojones. Dale, estate atento. ¿De acuerdo? Tengo que salir de aquí. No, no me gusta la oscuridad. Haz que pare, por favor. Jay, llévatela arriba y que esté calladita. No lo hagas. Eso no es necesario. ¿Pare? ¿Esto es el escritorio? Y asegúrate que las ventanas están cerradas. Una horquilla podría venir bien. ¡Venga, Jay! Ven. Yo cuidaré de ti. Eh, los sitios como estos suelen tener un generador. Hay uno atrás, pero no funciona. Supongo que podría probar la transferencia manual. ¡Eh! Hazlo. No me creo que eso haya funcionado. ¿Ves algo? No. Está demasiado oscuro. No veo una mierda. Deberíamos atar a los rehenes. Eh, ¿has oído algo? Voy a mirar la puerta de la puerta. Zoe está arriba y tiene miedo a la oscuridad. ¿Ves? Vienen a por vosotros. Lo sabéis, ¿no? ¡Cállate, Joyce! ¡Hablo en serio! ¿Huimos? ¿Escapamos por el campo? Tú... ¡Cállate! Déjame pensar. Soy yo, Michito, papi. No hables. No hagas ni un ruido. Tenemos que quedarnos muy callados. Ahí. Ese ha venido del pasillo. ¿Por qué nos escondemos? Porque no sé qué otra cosa hacer. Eh, soy yo. Soy Vince. Voy a entrar. ¡Papi! No le he hecho daño. Te lo prometo. Ya, lo he oído. Zoe, ¿estás bien? Papi, ya no quiero estar aquí. Sé que dijiste que no tuviera miedo. Pero lo tengo. Mira, yo también tengo miedo. Pero incluso teniendo miedo, tenemos que ser valientes. Esta noche necesito tu ayuda. ¿Lo entiendes? Eso creo. Bien. ¿Crees que van a intentar entrar? Seguramente estén haciendo comprobaciones. No van a intentar nada. ¿Tú crees? Sí. No pasa nada. Escucha. Voy a sacaros de aquí antes de que... Antes de que vuelva la luz. ¿Vale? ¿Con mami y el abuelo? Claro. No los vamos a dejar atrás. Gracias. ¿Estáis bien? La has encontrado. Menos mal. ¿Dónde están los Hort? Creo que han salido por detrás. Tenemos que salir de aquí. Acerca las muñecas. ¿Estás bien? No. ¿Y tú? Vale, adelante. ¡Todos al suelo! No disparen. Somos rehenes. Al suelo y sin moverse. Y los criminales. ¡Mierda! ¡Corre hacia la puerta! ¡Y yo te cubro! ¡Hay que retroceder! ¡Cuidado! ¡Sánchez! ¡Mierda! Dios bendito. Venga, ahora o nunca. No vamos a llegar. Vince, tenemos que irnos. Es muy peligroso. No pienso morir en este motel cochambroso. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Abuelo! ¡Han herido a Sánchez! Yo no sabía que esto era una mala idea. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No disparéis! ¡Rancito, no disparéis! ¡Dije! ¡Dije! ¡Joder! ¡Si volvéis a intentar algo así, salen todos de aquí en una bolsa! ¡Di... Jim! Jim, ¿me oyes? Jim, ¿me oyes? ¡Mierda! Vale, vale. ¿Bence? ¿El abuelo está herido? No sé, Karim. Jim, ¿estás bien? ¡Papá! Necesita una ambulancia. ¡Llamad a una ambulancia! Parece que está bien. Quizás sea una conmoción. No es solo eso. Tiene un tumor cerebral. Si se ha dado un golpe donde no debía... ¡Mierda! ¿Estás bien, abuelete? Ah, esto es... es culpa mía. Si no hubiera estado tan emperrado en arreglar las cosas... Eh, ¿estás bien? Jim, ¿cómo te sientes? Me da vueltas la cabeza. Oh... Eddie, ¿está bien? ¿Quién? No, no pasa nada. Solo necesito un... un momento para... Con cuidado. Necesito a un médico. ¿Cómo te han pillado tan rápido? Los polis han... No he tenido tiempo de esconder. Suerte que yo estaba cerca para salvarte. Dale, ve a ver si puedes poner barricadas en la segunda planta. ¿Qué? No, no. Cállate. Escúchame tú. Quiero un helicóptero o empiezo a cargarme rehenes. Eso es. Y una vía segura hasta México. ¿México? ¿Desde cuándo? Desde ahora. Esto se os escapa de las manos. Ni habéis podido llevar a cabo un robo. Me pides un... Helicóptero. Mierda de sitio. Que sea de francos. Una delicia vegetal. Dame 20 minutos. Buenas noticias. Uno de vosotros se va a casa. Por fin me han confirmado los de la mudanza. Todo listo para mañana por la mañana. Al menos vemos un último atardecer californiano. Hace 13 años estaba deseando irme de St. Louis. La primera de la familia en ir a la universidad. Nunca olvidaré lo orgullosa que parecía mi madre al despedirse. Pero ¿sabes qué? Nunca imaginé lo orgullosa que me sentiría al volver. Aunque ojalá no implicara tantas cosas. ¿Hay algo más estresante que una mudanza? ¿Intentar que Zoe se vaya a dormir? Sí, sin ninguna duda. Bueno, esta noche es nuestra última noche. Y hace bastante desde que... Y ya sabes por qué no hacemos que sea memorable. Déjalo. Despertará a Zoe. Hola. Vaya, gracias. Para mí también ha sido un placer. Oh, seguro que os va a ir genial sin mí. Buena suerte a vosotros también. Adiós. Era alguien de la universidad. ¿De la que te has marchado hace solo una hora? ¿Qué quieres que te diga? Mis compañeros ya me echan de menos. Compañeros como Bruce. ¿Por qué? Vince, ¿has mirado mi teléfono? ¿Papi? Eh, Zoe, deberías estar acostada. No podía dormir. ¿Papi? ¿Qué, cariño? Siempre viviremos juntos, ¿verdad? Mami, tú y yo. ¿Por qué preguntas eso? Los padres de Hana discutían. Y ahora ya no viven juntos. No te preocupes, cielo. Eso no va a pasar. Entonces, el tal Bruce... ¿Qué? Oh, es uno de los profesores de macroeconomía. Investigamos juntos la crisis financiera de Ecuador. No hay mucho más que decir. ¿Qué? Te... Ya sabes, ¿te gusta? Es inteligente y nos llevamos bien profesionalmente. El ámbito académico es competitivo, es raro hacer amigos. Inteligente, profesional, como Patrick Swayze. Conozco a esos tipos. Vamos a olvidarnos de todo esto. No dejemos que estropee la última noche. Nos esperan unos días largos. Hay algo que no cuadra. Has estado trabajando hasta tarde, más de lo habitual. Porque... Porque cambio de centro. Tengo que dejar una buena impresión. La semana pasada dijiste que tenías que quedarte a corregir. Pero volviste oliendo a... A vino y a perfume. Mírame. Vince. Las cosas han sido complicadas. Este año no ha sido nada fácil, pero... Te prometo que no ha pasado nada entre Bruce y yo. Créeme, por favor. Lo siento. Quizá he... Exagerado. Es lo que dices. He perdido mucho este año. No quiero perderte a ti también. Lo sé. No pasa nada. Ven aquí. Espera. Espera. Para. ¿Estás bien? No pasa nada. Es que estoy... Cansado por el rollo de la mudanza y eso. Sí. Será mejor que durmamos algo. Mañana toca un viaje largo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vince, estoy preocupado por tu padre. Las lesiones en la cabeza ya son malas de por sí, pero si además tiene algo presionándole el cerebro... ¿Cómo está? Dolorido, pero quiere que sea Zoe quien se vaya. Y tiene razón, Vince. Ya hemos visto de lo que es capaz esta gente. Por favor, ponla a salvo. Vale, aquí están vuestras pizzas. Si las queréis cabecitas, mandadme a un rey. Vamos, viejo, nos vamos de paseo. Yo no. Por favor, llévate a Zoe. Yo... yo estoy bien. Me da igual quien vaya, pero hay que elegir. Será Zoe. Ya ha visto suficiente por una noche. Vale. Sácala, pilla la comida y vuelve. Te vigilo, Vince. Sé que esto da miedo, pero vas a tener que ser una niña valiente. Vale. Vamos, pequeña. Oye, mira. Se te ha caído. Se llama Lechuza. Lechuza, ¿eh? ¿Sabes qué ven en la oscuridad? Gracias. Vale. Están saliendo. Que nadie se mueva. Veo a dos rehenes. Un hombre y una niña. Se acercan desde la parte delantera. Corto. Papi, ¿va a morirse el abuelo? ¿Qué? La respuesta es que no. Porque estoy aquí. ¿Y sabes lo que soy? ¿Un mecánico de aviones? Tenías que haber dicho superhéroe. De todos modos, te prometo que nadie de nuestra familia... Ya, vale. Soy el sheriff Romero. Y supongo que tú debes de ser Vince. Será mejor que nos demos prisa. ¿Sabes la suerte que tienes? Vas a poder estar con agentes de policía igualito que en la tele. Tengo que ir en su coche. Es el lugar más seguro. La gente Coburn te enseñará a usar la sirena. ¿Qué? ¿Qué? No te vayas. Papi, por favor. Tengo que hacerlo, bichito. Pero, ¿y si no vuelves? ¿Sabes? Todas mis cosas buenas ya forman parte de ti. Así que, donde quiera que vayas, siempre estaré contigo. ¿Tú? Siempre. Venga, date prisa. Vamos, pequeña. Dale la comida y mándalo de vuelta. Sé lo difícil que estará siendo esto para ti. Para mí también lo está siendo. Esos malnacidos me han disparado. Pero, tengo buenas noticias. ¿Sí? Estamos a punto de meter a un agente. Aguanta, colega. Estamos todos contigo. ¡Cógelo todo y no hagas ninguna tontería! Oye, no olvides las servilletas. Es un busca. Hablaremos muy pronto. Disfrutad de las pizzas. Mira, el repartidor de pizzas. Llegas tarde. No hay propina. Vaya, ¿qué te parece? Un policía que cumple con su palabra. La pizza no es difícil, pero un helicóptero. Mira, sé que no querías esto. Pero tienes a Romero en la palma de la mano. De verdad. Espero que tengas razón. Me pasé diez años ahorrando para montar esto. Ay, se empezaba a sentir en casa. ¿Cómo podríamos quedarnos aquí ahora? Les daremos a las paredes una mano de pintura. Cambiaremos los cristales. Ya verás, va a quedar como nuevo. No son las paredes. Es lo que ha pasado entre ellas. Vince, ¿Sou está bien? Está bien. ¿Y tu cabeza? Siento punzadas, pero creo que sobreviviré. Entonces, ¿has conocido al sheriff? Sí, más o menos. ¿Cómo es? Parece tenerlo todo bajo control. Creo. Ya veremos. Nunca se sabe hasta que se arma a la gorda. ¿Quieres mi opinión? Aléjate. Esto no lo cuentes, pero Dante es mi primo. Y que sea el sheriff. A nadie de la familia le pareció que fuera una buena idea. ¿Qué haces? Contar nuestro dinero. Jay, ¿vas a comer? No tengo hambre. Quiero que se acabe, Tyler. Todo. Habrá acabado cuando ganemos. Recuérdalo. Y haz lo que te toca. Y come algo, joder. Oye, ¿qué tal si compartes un poco? No, va a ser que no. ¿En serio? ¿Estás sorda? No, no, no os voy a dar. ¿Cómo que para nosotros no hay? Hay seis pizzas. Son nuestras, así que apártate. Imbécil. Paul tiene el azúcar por los suelos. Da igual, comeré algo de la máquina. No, he dicho que no, y no es no. Oye, ¿qué tal si obedecemos y punto? Pero, ¿qué coño? Tenemos hambre. Necesitan fuerzas. Ya comeremos cuando nos liberen. Hemos empezado a importarte. Me importa todo el mundo. Soy así de bueno. Sí, vale, lo que tú digas. Me estás dando repelús. ¿Te dan problemas? No. Está controlado. Mierda, lo siento. Idiota. Límpialo. ¿Sabes cuál es tu problema? Te involucras demasiado. Si te hubieras quedado calladito, ya nos habríamos ido. No me lo había planteado. Lo que no entiendes es que no somos así. Necesitábamos dinero, pero... ¿Tile? ¿Qué estás haciendo? Es que pensaba que se había mojado. Largo. Me estás empezando a mo... Vale. Disfruta de la pizza. Creo que nos quedamos sin pizza. Tampoco es que tuviera mucha hambre. ¿Me has conseguido el helicóptero? Sí, lo tengo. La FAA os ha autorizado a cruzar entre Mexicali y El Paso. Pero antes de autorizar el aterrizaje, quiero saber algo. ¿Por qué elegisteis mi casa? Cara a cara. Fuera. O no hay trato. ¿A qué está jugando? ¿Será una trampa? Quizá. Pero ahora mismo tenemos que jugar a su juego. ¿Qué tal si voy yo? Me gustaría decirle un par de cositas. Ni hablar. Le dije a mamá que cuidaría de ti. Está bien. Hoy me toca dar el callo. Si algo sale mal, lo pagaremos con los rehenes. No va a pasar nada. Te lo prometo. Repartidor de pizzas. Es hora de dar un paseíto. Eh, dile a Dante que más le vale sacarnos de aquí. ¿Tienes que apretar tanto? No es culpa mía que tengas el cuello tan gordo. Voy a salir. Joder. Qué ganas de estar en una playita. Comiendo tabales y bebiendo tequila. Ya casi está. No pierdas la calma y listo. No pierdas la calma. ¿Te pareces a Tyler? Venga, vuelve por favor. ¿Quién soy? Dale Holt. Esperaba a tu hermano. Feliz Navidad, hostias. Vince. No pensé que volvería a verte tan pronto. Vaya, qué tranquilizador. No te he dado las gracias por lo del hombro. Te estaba apuntando al corazón. Pero supongo que no tienes. Vaya. Hasta hoy no erais nada. Un pequeño atraco hace un par de veranos, algún que otro robo de poca monta. Y miraos ahora. Os habéis ganado la reputación vosotros solitos. Y no sabes lo mejor, idiota. Me meé en tu limonada. Lo que tú digas. Pero creo que tienes algo mío. Sí. Tu dinero. No, el dinero no. Mi libro negro. ¿Dónde está? ¿De qué cojones hablas? No juegues conmigo. Paso más y le vuelo la puta cabeza, lo juro. ¿Dónde está? Ya te lo he dicho. No sé nada sobre eso. Como quieres. ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Ilivenadlo! ¡Volvamos dentro! ¡Vamos! 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 ¡Dios bendito! ¡Tiene un francotirador en el puto depósito de agua! No van a darnos ese helicóptero, ¿verdad? ¡Vince! No pasa nada. Estoy bien. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!